Oh sí, yo lo recuerdo, estaba una noche en la alberca, cuando me picó nadando me picó en mi mano y yo dije, madre, es que esa pendeja estaba picando, no sé qué le hice yo y oh sí, hasta que toda la gente, y me está picando otra vez, me está siguiendo la mosca